Esta historia fue grabada el día 10 de enero del año 2024. La mujer que se quitó la vida estando embarazada. Una chica que había rentado un cuarto en una vecindad, terminó por suicidarse cuando su novio la abandonó. Ella estaba embarazada y pronto daría a luz. De hecho, cuando los paramédicos llegaron a recibir el reporte, le abrieron el vientre tratando de salvar a la criatura, pero era demasiado tarde. Poco después de este lamentable hecho, llegaron Alejandra y René a rentar el mismo cuarto. Tenían menos de un año de casados, aún sin hijos. El dueño para nada les informó que ahí se había ahorcado una joven, pues tal vez esto no sería de su agrado. Sin embargo, a los pocos días de estar viviendo ahí, notaban algunas cosas raras. De repente, les llegaba el aroma de un perfume que no les parecía familiar, o bien, encontraban la ropa desacomodada, en especial la ropa de mujer. Los reclamos al dueño de esta vecindad no se hicieron esperar, pues le dijeron que seguramente cuando ellos salían a trabajar, algún inquilino, o él mismo, se metía a husmear. —¿Les falta algo? —¿Les han robado algo? —les preguntó el dueño. —Nada, pero es molesto que alguien se meta cuando no estamos. El casero les aseguró que nadie más tenía la llave de ese cuarto, y que él no hacía ese tipo de cosas. Ellos no quedaron muy conformes. Esperarían a que se cumpliera el mes de renta para buscar otro sitio. La tarde transcurrió sin contratiempos. La pareja se distrajo viendo una película y se durmió un temprano, porque al día siguiente tenían que trabajar. Alrededor de las cuatro de la madrugada, Alejandra se despertó al sentir algo de frío. Por un momento creyó que se le había olvidado cerrar una de las ventanas. Cuando abrió bien los ojos, observó, gracias a la luz que entraba de una lámpara, a una mujer parada a un lado de la cama. Alejandra sintió un escalofrío enorme al momento de verla, pues la intrusa estaba inmóvil y observándola fijamente. Como pudo, despertó a su marido y le dijo, ¡Ahí está una mujer! El esposo tardó en reaccionar, y cuando lo hizo, ella ya no estaba. Al ver lo espantada que estaba su esposa, René se levantó de la cama y recorrió el departamento, buscando a la intrusa, pero no había nadie. La única puerta por la cual se podían ingresar estaba cerrada con los pasadores y el seguro. No había modo que alguien abriera desde afuera, a pesar de tener la llave. Quizá lo soñaste, le dijo él al no encontrar una explicación. Alejandra sabía que no había sido así, pero ante el temor de que la creyera loca, aceptó esta posibilidad. No pasaban muchos días para que René por fin la viera. Una tarde, ya casi para anochecer, René llegó del trabajo y se recostó en la cama. Alejandra no estaba, había ido a la casa de su madre y él tenía que ir por ella a las nueve de la noche. Mientras estaba acostado, hecho bolita y con la cara hacia la pared, escuchó unos pasos que se acercaban hacia él. Creyó que se trataba de su esposa. Después, sintió que se acostaron con él en la cama. Incluso percibió cómo el colchón se hundió por el peso. En ese momento, él recordó que estaba solo, que no podía tratarse de Alejandra. El terror se apoderó de él y no podía moverse. El ser o la cosa que fuera seguía a su lado. René comenzó a arrestar un padre nuestro. Fue lo único que se le ocurrió en ese momento. Esto dio resultado. Pues sintió cómo se levantó de la cama y escuchó de nuevo sus pasos alejándose. No volteó de momento. Seguía espantado y no quería ver qué cosas se le había acostado a un lado. Se levantó de la cama por temor a que esto se repitiera y se alistó para irse de ahí. Estaba más espantado que Alejandra cuando a ella le tocó verla. René escuchó de nuevo las pisadas. Pero, sin esperar más, salió a prisa del departamento. Esa noche no durmieron ahí. Se quedaron en la casa de sus suegros después de que René le contara a Alejandra lo que había sucedido. La decisión de René y Alejandra fue la de no volver más a este departamento, tan solo para sacar sus cosas. El dueño del inmueble no se sorprendió ante la noticia, pues sabía que había algunas manifestaciones sobrenaturales en este lugar, el cual permaneció desocupado por al menos tres meses. Durante ese tiempo, se escuchaba que una mujer cantaba, era con mayor frecuencia durante la madrugada. También se escuchaban que caminaban y reían, algo irónico al saber cómo fue el desenlace de esta mujer. El propietario sentía miedo al escuchar el canto, pero no hizo nada por llamar a un sacerdote o a alguien que le rezara a la pobre chica. René y Alejandra se enteraron al final de la tragedia que ahí había ocurrido y se marcharon ese mismo día a otro departamento. El propietario por fin llamó a un sacerdote y le pidió que bendijera no solo este departamento, sino toda la casa para erradicar cualquier mal. Esto dio resultado, pues meses después rentó de nuevo lugar y ya no hubo más incidentes de este tipo. Uno de mis vecinos rentó su terreno de varios metros a una compañía de electricistas. Este lugar no estaba techado, tampoco tenía algo construido. Solo era el terreno sin pavimento. Fue usado como bodega, pues ahí guardaban los transformadores, cables e incluso las grúas que ellos emplean para cambiar los postes. Estamos hablando de un terreno bastante grande. Después, y ya que improvisaban unos cuartos, se quedaban a dormir. Esto no fue de nuestro agrado, ya que todos los fines de semana se alcoholizaban y cantaban a todo pulmón sin importarles que fueran las dos o tres de la madrugada. Más adelante llevaban a sus novias y para ellos era pura diversión, hasta que una noche sucedió algo bastante extraño. Uno de los jóvenes se apartó del grupo para salir a orinar. Cuando estaba por regresar con los demás, vio que estaba delante de él una mujer vestida de blanco con la cabeza agachada. Tenía el cabello largo y le cubría el rostro. ¿Y tú quién eres? ¿Con quién vienes? Le preguntó al tenerla de frente, pero no obtuvo respuesta. Se acercó a ella y se le hizo fácil descubrirle el rostro. Al hacer esto, vio que la mujer tenía una cara demoníaca. El joven quedó paralizado del miedo. La mujer aprovechó este instante y se le abalanzó para atraparlo y llevarlo al suelo donde comenzó a golpearlo en la cara. Él gritó desesperado pidiendo auxilio. Sus amigos salieron a la brevedad alarmados al escuchar los gritos. Cuando llegaron con él, lo vieron en el suelo llorando de miedo y gritando que se la quitaran de encima. ¿A quién? Le preguntaban sus amigos, ya que la mujer había desaparecido. Él les contó lo que había sucedido y le creyeron porque tenía el rostro arañado, así como el cuello y el pecho. Además, que le había ganado los pantalones del susto. Esa fue la última noche que estos electricistas se quedaron a dormir en este lugar, pues decidieron retirarse de inmediato ante el temor de que se les apareciera la mujer fantasma que había atacado a su amigo. Lo interesante de este caso es que hay más testigos de este espectro. Resulta que una vecina al enterarse de esta historia, tuvo curiosidad por saber si era verdad, sobre todo porque el terreno donde ocurrieron estos hechos lo puede ver con solo asomarse por una de las ventanas de su segundo piso. Una madrugada, ella escuchó que los perros ladraban de una forma distinta. No como cuando te avisan que alguien ha pasado enfrente de tu casa. Incluso percibió un lamento. De inmediato se levantó de su cama y se asomó por la ventana, al igual que su hija adolescente que se había despertado al escuchar esto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que delante de ella, a escasos metros, estaba la mujer vestida de blanco, con la cabeza agachada y el cabello cubriéndole el rostro? Lo que más le dio terror fue ver que ella no tenía pies, sino que flotaba. Rápidamente, madre e hija corrieron a sus respectivos cuartos y se encerraron. Los relatos del día de hoy han terminado, pero quédate a la permanencia voluntaria, donde recordaremos un clásico de John Mysterio. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido tres meses del deceso del señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características, y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato, y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta. Porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma, y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia, en otros ataques casi lo estrangula con una soga, le quitó los zapatos e hizo triza su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto, que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de locos y sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía, ¡Traidor! Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante, se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad. Gracias. 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 Gracias.